7.38 de la mañana, es tiempo de recibir en la edición de este día viernes en el Comercio TV al Ministro de Cultura Juan Fernando Velasco. Ministro Velasco, buenos días. Desde la matriz de Televisentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Varios temas, Ministro, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un abrazo grande para ti a los televidentes. Y pues el abrazo es igual para Juan Fernando Velasco. En pandemia, la cultura, señor Ministro, también está golpeada. ¿Cuál es el estado de la misma a esta altura de la pandemia? Pues sí, efectivamente, como muchos otros sectores económicos y productivos en nuestro país, el sector del arte y la cultura, fruto de la pandemia, está viviendo momentos álgidos, complejos, en donde las actividades artísticas y culturales, la circulación de bienes artísticos y culturales, están comprometidos por esta situación que implica el distanciamiento social. Tú sabes que pensar en arte y cultura es pensar en escenarios, en público, en exposiciones, en museos, en librerías, en bibliotecas, en centros arqueológicos. Es gente, gente alrededor. Siempre, exactamente, hay la necesidad de que haya circulación de gente. Hay otras actividades que no. Un libro lo puedes leer solo, una película, etcétera, pero la producción de todos estos insumos en general están comprometidos. ¿Se ha cuantificado cuántas son las pérdidas? Hasta el momento van más o menos 70 millones de dólares en pérdidas solamente del sector del arte y la cultura. Son 150 mil trabajadores del arte y la cultura que están involucrados en alguno de los procesos de producción de todas estas actividades y bienes y servicios artísticos y culturales. ¿De esto que me estás hablando? ¿Cuáles son los sectores? Porque hay varios. Hay productores, realizadores, cineastas, en fin, músicos, compositores. ¿Cuál es el más golpeado de todos? No sabría decir cuál es el más golpeado de todos, pero cualquiera que requiera de la presencia masiva de gente es el que más complejo lo está viviendo en este momento. Y ahorita que tú mencionas, Roberto, es importante que la gente entienda que el sector del arte y la cultura, los trabajadores del arte y la cultura, no solamente son el actor, el músico, el cineasta, sino todo ese personal de apoyo que en este momento, por ejemplo, todo el sector que se dedica a los conciertos masivos, por ejemplo, el montaje de los grandes escenarios, el transporte, etc., está en una encrucijada porque no existen esos conciertos. Hemos visto cómo, por ejemplo, algunos artistas realizan sus actividades a través de opciones telemáticas, conciertos en línea, qué sé yo, pero su personal de apoyo probablemente no tiene esa facilidad para generar un concierto en línea. Para ellos y para todo el sector es que hemos generado un plan que se llama Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura, donde una de sus etapas tiene que ver con la posibilidad de generar ingresos para este sector. Una línea de un millón de dólares es la que ya se está entregando en este momento para la generación de trabajo y de ingresos para más de 1.300 ecuatorianos, ecuatorianos, que se dedican a diferentes actividades artísticas, artes escénicas, cinematográficas, editoriales, musicales, danza, etc. Para los espacios culturales incluso han podido acceder a esta línea de fomento, no son preciosos, es dinero no reembolsable, que ha sido ya adjudicada un millón de dólares y vamos a extender esto a 500 mil dólares más que serán lanzados próximamente. Esto, hay que decirlo, no pertenece al presupuesto general del Estado. Este dinero que se utiliza para el fomento de arquecultura está dentro de un fondo de fomento para el arte y la cultura que solamente puede ser utilizado por ley para este fin. No puede ser utilizado para comprar mascarillas, insumos médicos, pagar maestros, etc. No puede ser utilizado para eso. ¿Qué es, Ministro Velasco, esto de cultura en movimiento, pues, EMER 2020? La explicación rápida para que la ciudadanía lo entienda. Es precisamente esto, Roberto. Esta línea de fomento, cultura en movimiento, EMER 2020, es la que ha puesto un millón de dólares. Hemos puesto 100 mil dólares también para la producción de cortometrajes que están disponibles para la producción de siete cortometrajes. Y de aquí a que termine el año, seguiremos lanzando estas líneas de fomento que buscan generar, como te decía, ingresos. ¿Y cómo lo van a generar, por ejemplo? Ha sido todo, es todo por concurso, ¿no? Los artistas, los gestores, pues, postulan a través de todo de la posibilidad de hacerlo en línea. No hay ningún requerimiento de hacerlo de manera presencial, lo cual, pues, ayuda con la seguridad, pero además asegura de que cualquier provincia del país se tenga las mismas posibilidades de exceder a estos fondos con un jurado internacional que evalúa la calidad de los proyectos y con esta calificación, pues, se asignan. Ha sido un proceso, además, muy sencillo, que se realiza todo en línea y que privilegia, sobre todo, la posibilidad de generar ingresos a la mayor cantidad de trabajadores de la cultura. No, como se ha hecho antes, uno presenta un proyecto millonario en donde recibe muchos fondos, una, dos, tres personas, y después los reparte como le parezca, sino que el proyecto siempre ha sido su construcción basado en la posibilidad de tener más gente, más trabajadores de la artidad de la cultura. Cualquier tipo de proyectos, ministro Velasco, que a mí se me ocurre, presento y me califica. Sí, hay que estar en el RUAC, hay que ser parte del registro único de artistas y gestores culturales, esto es para trabajadores de la artidad de la cultura, no es para alguien que decide en este momento buscarse, como decimos vulgarmente, una chaucha, ver cómo me saco una plata, yo toco la guitarra, vamos a ver si me saco una plata, no, esto es para gente profesional que se dedica al arte y la cultura y que a su vez da trabajo a otros. Una parte muy relevante, y quiero hablarte de esto, Roberto, tiene que ver con los protocolos y sobre todo con pensar qué es lo que va a suceder con el arte y la cultura, porque estas son medidas que ayudan a sostenerse, pero que en el largo plazo... Tu momentáneas. Exactamente, hay que repensar todo y para ello, por ejemplo, estamos lanzando una línea de fomento que no precisamente es para artistas y gestores culturales, sino para toda la ciudadanía, para todos los sectores que trabajen en innovación de cómo resolver este dilema que nos supone la pandemia a los trabajadores del arte y la cultura, cómo hacer un concierto, cómo ir al teatro, cómo ir al cine. Pese a que tenemos protocolos, pero son protocolos que ayudan a sobrevivir. Hay que reprogramar la cabeza como en muchas otras áreas. Ahora parece absolutamente normal cuando uno va a un supermercado a encontrarse con la gente, los termómetros, las mascarillas, la desinfección, cosa que hubiera sido impensable hace poco, pero hay que cambiar esa mentalidad. De la misma manera, tenemos que cambiar en el sector del arte y la cultura, cómo resolver el hecho de tener conciertos, museos, exposiciones, teatro, etcétera, etcétera. Para ello, lanzamos una línea de fomento la próxima semana para pensar cómo encarar este problema desde el sector del arte y la cultura. Pero, ministro Velasco, con el COE nacional, ¿qué se ha hablado de esto? Porque si bien es cierto, lanzar está bien, o sea, un poco el aporte ciudadano es válido, pero dentro, casa dentro de la autoridad, ¿qué se ha dicho frente al cine, al teatro, a los museos, a todo esto que conlleva público? ¿Hasta cuándo nos lo va a permitir? Tomando en cuenta que ya en otras realidades donde también está la pandemia, ya se ha abierto el foro para restringirlo, pero se ha abierto para que justamente pues estos gestores de la cultura puedan sobrevivir. Así es, Roberto. Una de las funciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio es precisamente es encontrar maneras de que se pueda seguir produciendo. Es por eso que hemos presentado una serie de protocolos. Están disponibles además en la página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Protocolos para la realización de actividades artísticas en espacios sin público, protocolos para la apertura de bibliotecas, para museos, para tatuadores, para áreas arqueológicas, para producciones audiovisuales para que puedan continuar y para cines, teatros y auditorios con butacas. Hemos presentado ya un protocolo, esto está aprobado, hay gente que no tiene presente que esto ya lo trabajamos nosotros y que está desde hace un mes aprobado en los cantones en amarillo. Lo que pasa es que en Quito esto está restringido por el brote que ha abrido, pero en todo el Ecuador los cantones que estén amarillos ya hay cines abiertos con una capacidad limitada al 30%, lo mismo teatros al 30%, auditorios que puedan a partir de la numeración de sus butacas cumplir es un protocolo estricto que nuevamente se ha adaptado que permite que haya filas vacías entre los asistentes que solamente permite máximo cuatro personas de un mismo grupo familiar que bloquea los asientos contiguos, es decir, ya en este momento ha vuelto el cine, el teatro, los auditorios, pero con estas condiciones. La idea, como tú bien dices, es buscar alternativas, es encontrar ese equilibrio entre la necesidad obvia y primordial de cuidar la salud, pero de ir volviendo y reactivando la economía. ¿Qué son historias en cuarentena, ministro? Historias en cuarentena precisamente es este fondo de fomento, nuevamente, como decías, son fondos... Pero hay varios, veo que hay un montón de fondos ahora. Sí, son todas líneas de fomento que hemos lanzado desde el nuevo instituto de fomento, el ICI, y que precisamente buscan, sobre todo tienen esta lógica de generar ingresos a la mayor cantidad de trabajadores del arte y la cultura posibles. Esa historia de cuarentena es una línea de fomento para la realización de cortometrajes en donde se privilegia la contratación de todo el personal, de todo el personal de apoyo técnico que acompañe una producción audiovisual. Al menos el 75% de este dinero debe ser dedicado para ellos. ¿Y el dinero les entrega inmediatamente el ministro Velasco o hay que esperar 90 días? No, en este caso, como decía, esto no pertenece al presupuesto general del Estado. Esto es una cuenta que tiene el Ministerio de Cultura en el Banco del Estado que se ha ido nutriendo de sus utilidades. ¿O sea, dinero hay? El dinero está, sí. Es una situación sui generis, digamos, pero la cultura tiene un fondo que ha construido durante muchos años, esto no es algo que lo he hecho yo, es un fondo que se ha construido a lo largo de muchos años y que está disponible exclusivamente, repito, soy enfático en esto, exclusivamente para fomento de arte y cultura. Por eso, disponemos de estas líneas de fomento que las ponemos a disposición de este sector que, como bien dijiste en esta entrevista, está pasando un momento muy, muy complicado. Estrena, ministro, un programa que se llama El Espejo y la Ventana enmarco justamente al premio Eugenio, el premio nacional Eugenio Espejo. ¿Cuándo y cómo? Lo realizamos ayer el primer programa, Robert, tuvimos la presencia, tuvimos el honor de tener a los nueve candidatos al premio Eugenio Espejo, fue una conexión en vivo, creemos que tenemos que buscar alternativas para estar en diálogo y en comunicación con la ciudadanía y hoy por hoy las fallas sociales significan ese puente fundamental, así que tuvimos ayer a los nueve candidatos, tú sabes que el premio Eugenio Espejo se entrega este día domingo, es un premio que lo entrega el presidente en tres ternas diferentes, una relacionada a artes y cultura, otra relacionada con la literatura específicamente y otra terna relacionada con actividades científicas. Este 9 de agosto a propósito del Día Nacional de la Cultura, el presidente nos hará los tres ganadores del premio Eugenio Espejo, nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar el día de ayer con cada uno de ellos a través de este nuevo programa que será recurrente, lo vamos a tener cada 15 días, es un diálogo abierto con la ciudadanía, con el sector, con la problemática, con las críticas, con las opciones, con las propuestas. Oye, me ha llamado la atención ministro Velasco que en este año hay quejas, 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 justamente por el premio, un premio que no debe tener quejas, pero este año tiene quejas referente a una candidatura de Freccia Saavedra, esta popular cantante que tiene cerca de 72 años dándonos su arte, ¿qué pasó con eso? Bueno, lo que pasa es que cualquier premio tiene una dosis de subjetividad, se recibieron 199 postulaciones de posibles candidatos al premio Eugenio Espejo, a partir de ello un comité seleccionador conformado por la Casa de la Cultura, Cancillería, Cenecit, un representante de la sociedad civil y presidido por el Ministerio de Cultura, pues de estas 199 candidaturas eligió tres candidatos para cada una de las candidaturas. Es evidente que hay gente valiosísima que podría recibir y que es merecedora de este reconocimiento que es el máximo que entrega el Estado al arte y la cultura, pero hay que escoger, un premio requiere... Y esto no tiene nada que ver el ministro ni el ministerio, escoge una terna. Sí, el ministerio es parte de este comité que escoge la terna que va a cada una de las candidaturas y son cinco personas que se juntan y que pues nadie puede dudar de la trayectoria de la doña Frece Azavedra como nadie puede dudar de la trayectoria y de la valía de los nueve candidatos. En esa terna se encuentran Camilo Luz Uriaga, cineasta de nuestro país. ¿Muchos años? No necesita ninguno de ellos presentación. El maestro Álvaro Manzano, director de la Orquesta Sinfónica Nacional, con una trayectoria impecable y larguísima. Y está Patricia González, ícono de nuestra música, que este año además cumple 50 años de trayectoria. Se toman en cuenta no es un premio en donde uno pueda evaluar cuantitativamente y decir este es más que esta otra persona. Tiene que ver con los criterios de cinco personas que eligen y que finalmente esto genera de cualquier manera siempre un premio generará entre quienes tenían un favorito de esa zona. Finalmente, Ministro Benesco, tengo que hacer esta pregunta. Ayer la Asociación de Artistas Unidos presentó formalmente una acción de protección con medidas cautelares en contra tuyo, contra el ministro. Y dicen que, y piden que se suspenda o se extienda una prórroga de entrega de este galardón que estamos hablando hasta que la denuncia sea atendida. ¿Esto es posible? O sea, presentar una denuncia es posible. No, que se extienda, o sea, que el día nueve no presenten los premios de entrega. No, no, esto no es posible. No es, no es la, Artistas Unidos ahí, circuló mal esa noticia, lo hizo Doña Fresa Saavedra a título personal y ya fue denegada. Esto lo presentó, me parece, que el lunes y el juez pues no encontró ninguna motivación como para dar pie a esta, a esta, a esta petición y ya fue negada. En fin, los premios, ¿no? Realmente increíbles hasta donde se llega. Juan Fernando Velasco, muchísimas gracias al Ministro de Cultura, hemos hablado amplio la entrega de las ayudas necesarias que necesita este gremio que está sumamente golpeado. Éxitos, Ministro Velasco. Gracias, querido Roberto, un abrazo grande. Un abrazo grande a Juan Fernando Velasco, el Ministro de Cultura, dialogando con nosotros como vieron, diferentes tópicos importantes para nuestro país. Tiempo y una pausa, bienvenido.